Aquí en el canal tenemos mucha variedad de ensambles, si hoy le toca a este, el cual está orientado 100% al ámbito profesional va a ser un ensamble para un modelador de 3D en específico, así que comencemos con el ensamble del día de hoy Los componentes que utilizaremos para ensamblar esta computadora será un procesador AMD Ryzen 1600X el cual vamos a montar en una tarjeta madre B350M-A de la marca ASUS, esta es su versión Prime utilizaremos 16 GB de memoria RAM, estas son RIVIO 5 a 3000 MHz utilizaremos una poderosa tarjeta de video Nvidia Quadro P600 vamos a ponerle un disco duro de 1 TB, olvidaba mencionar que el procesador vamos a enfriarlo con el disipador de la marca Cooler Master, el Hyper 2 12 LED vamos a utilizar una fuente de poder de la marca Cooler Master de 500W para alimentar todo esto y vamos a meterlo dentro del gabinete Deep Cool Tesseract, así que empecemos, empecemos el ensamble ah no, no se crean, todavía no lo empecemos primero quiero recordarles que si ustedes quieren una computadora, ya sea profesional o ya sea para videojuegos y que la armemos nosotros, en la descripción de este video vas a encontrar toda la información ahora sí, es hora de empezar con este ensamble como en todos los ensambles les comento, tenemos algunas piezas que podemos modificar a nuestro gusto una de ellas es el gabinete, este Tesseract que tengo aquí, el Deep Cool, es un gabinete bastante completo trae ventilador en la parte frontal, ventilador en la parte trasera, traemos para instalar más ventiladores ventiladores, perdón, en la parte superior y tenemos para buena gestión de cables entonces, ustedes tendrían que conseguir uno similar al que yo les muestro, pero tal vez a su gusto la tarjeta madre es algo que no les recomiendo bajar, por si ustedes quieren gastar menos, no la bajen una B350 le saca bien el poder a este procesador que es el Ryzen 1600 lo estamos haciendo este ensamble a base de este procesador que es de muy buena capacidad tiene mucho poder bruto, tiene más poder bruto que un Core i7-7700 para que se den una idea el disipador quedó de esta manera porque es AM4, entonces es la única manera que podemos instalar este disipador así, para que no me digan, está ahí chueco, no, solamente se puede instalar así con este bracket, utilizamos otros y se puede cambiar la memoria RAM 16 GB de DR4, bastante necesaria ya para trabajar, para una workstation para una estación de trabajo de 16 GB, para no quedarte corto con 8 GB ok, la fuente de poder de 500 W, estuvo algo sobrada, en wattage no necesitamos ni una fuente de 400 W, pero esto lo dejamos así, por si en un futuro quieren actualizar las estaciones de trabajo, siempre es mejor dejar sobrada la fuente de poder, ok disco duro de 1 TB, super esencial para trabajar y tener muchos, muchos polígonos bueno, tener mucha librería en este, porque si no se van a quedar sin espacio, verdad la unidad de estado sólido me va a decir, pronto, ¿dónde quedó la unidad de estado sólido? aquí, pues se tuvo que ahorrar para ponerse más procesador y ponerse esta tarjeta de video la 4P601, tarjeta de video excelente para mover polígonos para mover polígonos en las escenas es muy fluido con estas tarjetas pero si ustedes quieren renderizar por GPU, les recomiendo irse por una serie GTX pero como esta computadora solamente va a renderizar por procesador y se va a mover toda la escena y demás se puso la opción de la cuadro por esto mismo, ok para que quede ahí claro ese lado la gestión de cables es algo super esencial entonces retomo un poquito mientras vemos las tomas de como quedó esta belleza de computadora retomo un poquito lo de la unidad de estado sólido ustedes recuerden que la unidad de estado sólido va a hacer que se abra mucho más rápido el software y todo esto pero en este caso quisimos ahorrar por un lado quisimos ahorrar para poder poner este procesador y poner este cuadro entonces ahí ustedes tienen que equilibrar porque yo prefiero más poder bruto a la hora de renderizar sacar los pre-renders y todo esto que tener más rápido el abrir el software que estoy utilizando para que ustedes equilibren todos estos ensambles que yo hago ustedes toman lo que yo estoy juntando toman mis palabras que les estoy comentando acerca de por qué se escogieron y ustedes dicen no pues sabes que yo requiero más poder bruto en el lado de la tarjeta de vida entonces me voy por una serie GTX que va a costarme similar pero va a renderizar mucho más rápido mira les hice también unas pruebas rápidas para que ustedes puedan ahí comparar con su máquina actual si ustedes dicen oye como va a ir un Ryzen 1600 con una cuadro pues ahí tienen unas pruebas sintéticas que no son renders reales lo sé pero con esto pueden hacer una comparativa pero la verdad al final de cuentas es una máquina bastante bastante equilibrada que les va a ir muy bien el precio no lo digo porque varía muchísimo disculpenme en verdad yo sé que muchos se molestan por eso pero varía bastante pero la verdad esta workstation quedó de maravilla para iniciar en este mundo del diseño de 3D y ahí tenemos todo el ensamble que hicimos el día de hoy para un profesionista espero que les haya gustado como también espero que si tú eres nuevo por acá te suscribas al canal cuando te suscribas activa la campanita para recibir notificaciones de que subimos un video nuevo y estés bastante enterado de todo lo que estamos haciendo aquí en el canal también te recomiendo que si eres nuevo nos sigas en todas y cada una de nuestras redes sociales que nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch por todos lados nos encuentras como Proto Separado HW si nos sigues en todas estas vas a estar también bastante enterado de todo yo soy Proto voy a seguir haciendo mucho más videos como este y nos vemos hasta el siguiente bye 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 bye